Saludos amigas y amigos de este su programa reflexionando la palabra soy el padre Domingo Vázquez Morales desde la parroquia San Ramón Nonato en Los Mameyes. Un fuerte abrazo para todos. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro padre y de Jesucristo el Señor estén contigo y los tuyos. Abramos nuestra mente y nuestro corazón a la gracia divina. Vamos a ponernos en oración en manos de Dios este proyecto, este programa y este canal por donde está saliendo ahora mismo. Nos dice el Salmo 88, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Gracias Padre nuestro por la figura bella de María, por su testimonio de humildad, de auténtica grandeza humana, por su fe, por su disponibilidad para llevar a cabo tu plan de salvación. Gracias por su sí generoso de principio a fin con sus palabras y con sus obras. Creemos firmemente que para ti no hay nada imposible y por eso nos disponemos a continuar tu obra, a trabajar por el reino, a dejarnos transformar por tu gracia y fecundar por tu espíritu. Con María hoy te decimos sí, sí queremos ser comunicadores de tu obra, sí queremos vivir en comunión contigo, con tu amor, con tu misericordia, con tu justicia. Nos disponemos totalmente para que tu palabra se haga vida en nosotros, para que en nuestra fragilidad humana, en el interior de nuestro propio ser y en el interior de nuestras familias y comunidades, se geste el ser humano nuevo, que viva bajo la sombra del Espíritu Santo, conducido por tu luz, fortalecido por tu gracia y realice a plenitud tu plan salvífico. Amén. Amén. Ahora queridos hermanos, les voy a dejar con nuestra querida secretaria de la parroquia San Ramón Nonato, Jocelyn Betances, que nos va a anunciar los medios por donde sintonizar este programa y también cómo conseguirnos en las redes sociales. Jocelyn, el escenario es tuyo, por favor. Saludos. Soy Jocelyn Betances de la parroquia San Ramón Nonato y quiero anunciarle los medios por donde seguir reflexionando la palabra. Radio María Dominicana, viernes a las 10 de la mañana. Televida, viernes a las 9 y media de la noche. Teledimensión, sábado a las 7 de la mañana. Telesur, sábado a las 2 de la tarde. La Voz de María, domingo a las 7 de la mañana. TV Cotuí, domingo a las 9 y media de la mañana. Las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. correo electrónico de basquemorales arroba gmail punto com. WhatsApp 829-694-1948. Busque este programa en las redes y compártalo con la gente de los palos amargos. También puede visitar la página web www.reflexionandolapalabra.com. Ahora retorno con T, Padre Domingo. Muchísimas gracias a nuestra queridísima Jocelyn Betance de la parroquia San Ramón Nonato. Pulgar arriba para ella. Se está desarrollando para ser parte activa de este subprograma. Reflexionando la palabra y también, ¿por qué no en el futuro para el programa en valores? ¿Qué te parece, Lervidiana Castro? Un pulgar arriba también para Julia Rodríguez, para Bartola Delgado, Jeuris Mael Solano, que están activo poniendo sus comentarios en YouTube. Reflexionando la palabra y en la caja, usted puede también hacer lo mismo. Jocelyn, ellos te envían saludos. Dicen que sí, que siga adelante, que lo estás haciendo bien. Nos preparamos para la liturgia de la palabra de este cuarto domingo del tiempo de Adviento. Ya la espera es inminente, ya viene el Salvador a salvarnos y estamos en el calendario civil a 20 de diciembre. Es el 20 de diciembre del año 2020. La primera lectura para este domingo la encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, en los versículos del 1 al 5 y del 8b al 12 y del 14 al 16. Un poco extraña esa cita, pero es así. Usted empieza en el capítulo 7 y lee del 1 al 5, salta al 8b, la primera parte del 8 se deja y termina en el 12 y luego vuelve al 14 hasta el 16. El Salmo es el número 88. La segunda lectura, amiga Lervidiana, la veo con el lapicero en la mano, es en Romanos 16, del 25 al 27. Y el texto del evangelio lo encontramos en San Lucas, en el capítulo 1, en los versículos del 26 al 38. Y tenemos que el color litúrgico para este día es el morado y encendemos la cuarta vela de nuestra corona de Adviento. Lervidiana, si usted me ve por ahí a Fernando Mayí, démele también saludo, pulgar arriba para él. Amigas y amigos, es tiempo de una pausa para luego continuar con el desarrollo de este subprograma, reflexionando. La palabra no se mueva de ahí, por favor. Coop Central, cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiple central. Somos el soporte de tus aspiraciones de progreso. 22 sucursales en todo el país y más de 80 mil asociados. Ven, hazte soso y disfruta de todos nuestros beneficios. Coop Central, 56 años, siendo tu solución financiera. Nuestra preparación y espera, gozosa del Adviento, no está completa sin María, la Madre de Dios. El Evangelio de San Lucas nos presenta a la Virgen en la Anunciación. Con sencillez y humildad, María dijo, sí, a Dios. Desde este momento, el Verbo se encarna en nuestra humanidad. Jesucristo es el Hijo de David, pero también nuestro hermano. Pasemos ahora a la proclamación del Santo Evangelio. Muchísimas gracias a nuestra querida Jocelyn por la introducción al texto del Evangelio que vamos a escuchar. Vivimos este domingo, que es el número 4 del tiempo de Adviento. Adviento, tiempo de espera, tiempo de esperanza, tiempo de meditar, tiempo de reflexionar, tiempo de oración, tiempo de servicio y de solidaridad con los hermanos. El pasado 17 de diciembre iniciábamos la segunda fase del Adviento, ya la espera inminente, la espera gozosa ante la llegada del Salvador. Y leíamos ese día la genealogía de Jesús, narrada por San Mateo, que trata en tres bloques de 14 generaciones cada uno, donde quiere demostrarse el autor del Evangelio que Jesús se ha encarnado en una humanidad concreta, en una historia concreta, en nuestra humanidad, en una humanidad entre luces y sombras. Ahí nacerá el Salvador, el sanador para nosotros. El Evangelio de este día lo encontramos en San Lucas, en el capítulo 1, en los versículos del 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaba misterio, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra, y la dejó el ángel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos en este tiempo de adviento, hemos escuchado el texto del Evangelio correspondiente a este cuarto domingo. La liturgia nos prepara para la Navidad ya inminente, invitándonos a meditar el Evangelio de la Anunciación. Se trata de que la conocida escena, representada también por célebres artistas, en la que el Ángel Gabriel manifiesta a María el plan divino de la Encarnación. Vas a concebir en el seno, y vas a dar a luz un Hijo, a quien pondrás por nombre, Jesús. El nombre de Jesús, con el que Cristo era llamado en su familia, por sus amigos en Nazaret, exaltado, exaltado por las multitudes, e invocado por los enfermos, en los años de su ministerio público, evoca su identidad y su misión de salvador y sanador. En efecto, Jesús significa Dios salva. ¿Qué significa Jesús? Dios salva. Si usted está en edad todavía de producir, de tener un hijo, piensa en un nombre bíblico, piensa en un nombre que tenga un significado. Yo le he dicho en homilías a los peligreses de mi parroquia, que a muchos de nosotros en el pasado nos pusieron los nombres por el santoral católico, en un librito que no faltaba en ninguna casa. Muchos de ustedes conocen el almanaque de Bristol. Ahí se buscaba a ver qué nombre trajo. Yo a mí me sorprendía mucho eso cuando escuchaba a las mujeres que iban a dar a luz. De una vez buscaban en el calendario, el almanaque, a ver qué nombre trajo. Dicen, ¿cómo será eso? ¿Qué nombre trajo? Y traíamos un nombre. Se le ponía el nombre por un santo, por un modelo de fe. Hoy no, hoy los modelos para los nombres. ¿Quiénes son? Artistas, peloteros y seres humanos famosos, pero no la santidad. Entonces, Jesús significa Dios salva. Nombre bendito que se reveló también signos de contradicción y acabó escrito en la cruz dentro de la motivación de la condena a muerte. Pero este nombre, en el sacrificio supremo del Calvario, resplandeció como nombre de vida, en el que Dios ofrece a todos los hombres la gracia de la reconciliación y de la paz. Reconciliación y de la paz. Elementos, valores muy importantes para nuestra vida en este hoy que nos ha tocado vivir a nosotros. En este nombre, la Iglesia encuentra todo su bien. Lo invoca sin cesar y lo anuncia con un ardor siempre nuevo. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, leo, el nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo, hecho hombre, para la redención universal y definitiva de todos los pecados. Este nombre divino es el único que trae la salvación. Si usted quiere profundizar el tema, busque el número 432 del Catecismo. Este nombre divino es el único que trae la salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debemos salvarnos. En inglés se diría, como se diría en inglés, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Jesús mismo nos indica el poder salvífico de su nombre. Cuando nos da esta consoladora certeza, lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo daré. Lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo daré. No hay otro nombre, porque tengo gente que está siguiendo este programa, que está allá en los países también, y esa gente hay que hablarle en su propio idioma. Lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo daré. Así es. ¿Qué usted quiere pedir ahora al Señor? Que nazca en nuestros corazones, que nazca en nuestra sociedad, que nos recuperemos de esta pandemia, de esta crisis en la que estamos sumergidos, que podamos sanarnos, que podamos abrir nuestro corazón, que podamos abrir nuestro corazón a la reducción y a los demás. Además, en el programa En Valores, que producimos en Radio y Televisión, en la provincia Sánchez Ramírez, en el municipio de Cotuí, y desde la parroquia San Ramón Nonato en Los Mameyes, estamos recolectando alimentos, comida, enlatada, productos duraderos, para ser compartidos con los pobres. Y ha sido tanto el desborde de los feligreses de nuestra parroquia, lo que han traído, cosas buenas, cosas que quieren compartir con los pobres, que yo estoy impresionado. Entonces, vamos a organizar, empacar eso en fundas, para entregarlas, sin ruidos, sin fotografías, para no se entreguen ni nada, porque no estamos promoviendo ninguna candidatura a nada. Lo que pidan en mi nombre, lo que pidan en mi nombre, se lo dará aquel. Así que, quien invoca con fe, el nombre de Jesús, puede hacer una experiencia semejante, a la que señala el evangelista San Lucas, cuando refiere que la multitud procuraba tocar a Jesús. Que la multitud procuraba tocar a Jesús, porque salía de Él una fuerza que sanaba a todos. Salía de Él una fuerza que sanaba a todos. Yo fui a celebrar las fiestas patronales en la parroquia Santa Lucía, en las matas de Farfán. Y al terminar la Eucaristía, una jovencita, una niña, adolescente, vino y me tocó el manto de mi alba. Se arrodilló pidiendo que yo le pusiera las manos, que yo le impartiera una bendición. Ella quería, me tocó, ella entendía que salía de mí también esa fuerza curativa, porque así es, actuamos en nombre de Cristo Jesús. Y el mismo dijo que nosotros haríamos obras grandes y maravillosas. Así es que, que siga saliendo esa fuerza a través de mí y a través de ti y el testimonio que demos, para que sean sanados todos. En Lucas 6, 19, aprendamos a repetir con amor el santo nombre de Jesús. Repetir el santo nombre de Jesús, que significa Dios salva, Dios sana, Dios viene a sanar nuestras heridas. ¿Con qué ternura maternal debió pronunciar el nombre de Jesús, la Virgen Santísima, a quien contemplamos en la espera del nacimiento de su hijo? Aquí vemos ya este establo que se va preparando, un edificio de dos pisos aquí en la parroquia San Ramón, para colocar aquí la cunita. Como de Villana y Fernando tienen colocado a su nieto, hijo de Jorge y Fernandito, que está en Culeco con ese nieto, no saben dónde ponerlo. Aquí vamos a poner el niño Jesús también, con alegría, con entusiasmo. En la oración que la iglesia le dirige con el Ave María, ella está asociada a la bendición misma de su hijo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Que María ponga en nuestros labios e imprima en nuestro corazón ese nombre Santísimo del que viene nuestra salvación. Que así en cada uno de nosotros, ojalá que Jesús, que dentro de pocos días vendrá a llenar de alegría nuestro Belén, encuentre en cada familia, en cada hogar, una generosa acogida, como sucedió en Belén durante la noche santa. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. La Virgen María interceda por ti, y por mí, y por todos nosotros. Les dejo ahora con Enrique Félix, y la Renovación Carismática Católica con el lema, y el valor del mes. Adelante, señor director, cuando considere. Estamos en diciembre, el valor del mes es encuentro, y para que lo retengas mejor, la Renovación Carismática Católica Dominicana, te lo viene a decir cantando. El encuentro con Jesús, trae un cambio radical, implica una vida nueva, nada vuelve a ser igual, es la palabra encarnada, que del cielo nos enviaron, el rey que los reyes magos, postranudos se le adoraron. Un pueblo discípulo misionero, que tiene una experiencia personal y comunitaria, con Cristo, palabra encarnada. Con Jesús, palabra encarnada, nuestra vida será transformada. Viviendo este cuarto domingo de Adviento, nuestra corona, todas sus luces incendidas, esperando al Salvador, esperando al sanador que vendrá a nuestra vida. agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su sintonía, recuerde que puede conseguirnos en las redes sociales, en Facebook, como Reflexionando la Palabra, o Domingo Vasquez Morales, en Twitter e Instagram, como The Vasquez Morales, y todas las redes sociales, usted puede comunicarse con nosotros, visitar la página web, www.reflexionandolapalabra.com y ahí tiene usted las lecturas, homilías, municiones, para todos los domingos, y durante los días de la semana, también noticias, artículos de interés, y que usted puede compartir con todo el mundo, hasta con sus enemigos, si los tiene. Padre, pero es que no tengo enemigos, bueno, eso pienso yo que no tengo, pero tal vez tengo algunos enemigos anónimos, comparta con ellos también, este es su programa. Si no lo ha hecho, suscríbase a la plataforma de YouTube, solamente tiene que darle un click, un tickete a donde dice suscribirse, y activar la campana, no tiene que introducir datos, ni correo electrónico, ni número de teléfono, ni nada, solamente ayudarnos a que se multiplique, el número de seguidores en este programa, y si quiere también poner un saludo, un comentario, ahí en la cajita que hay, debajo del video. Usted puede colaborar con nosotros, para que este programa siga llegando a más y más personas, a través de la cuenta del Banco Popular número 262285, a nombre de Parroquia San Ramón Nonato, y en la COP central, en el número 1889, nuestro RNC es el número 430-07-8743, pero sobre todo, su primera colaboración ha de ser con la oración, orando por nosotros, y orando por nuestros proyectos, orando por nuestro ministerio, y por supuesto, compartiendo el video con todo el mundo. Hemos llegado a la parte final de este espacio, de este programa, reflexionando la palabra, con la firme esperanza, que les haya gustado, y la próxima semana, espero estar de vuelta con ustedes. Nos disparemos ahora a la bendición. El Señor esté con ustedes. Y que el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que esperamos que se manifestará, trayéndonos cielos nuevos y tierra nueva, le bendiga abundantemente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, amigos, si Dios así nos lo permite. Amén.